Peñarol que continúa algo que veníamos charlando ya, tanto Diamond Simpson como Al Thornton tienen todo acordado, simplemente estaban esperando que lleguen de vuelta los contratos firmados para hacerlo oficial, bueno, ya hoy se confirmó que renueva Diamond Simpson, el extranjero, el pivot, que ha tenido un muy buen rendimiento en la fase final, sobre todo de la última Liga Nacional, y de a poco ya vamos viendo la conformación final de este equipo que está armando Hernán Lajinestra y además, por supuesto, la dirigencia de Peñarol, sobre todo con Tato Rodríguez, el manager, a la cabeza. Pero a continuación vamos a hablar con Lucas Andújar, jugador que se suma en la posición de base al plantel y que viene de tener el premio Revelación en la última temporada con la camiseta de Zárate Vázquez. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿cómo va? Todo bien, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, ¿qué temporada? Todo lo que te trajo aparejado, la gran temporada que has tenido allí con Zárate Vázquez y que hoy te deposita en Mar del Plata, ¿no? Sí, bueno, la verdad que muy contento por cómo se dieron las cosas la temporada pasada, tanto en lo grupal como en lo individual, hoy un poco ya pasaba la temporada, me pongo a ver el recorrido y la verdad que la última temporada fue, muy positiva, muy positiva en lo personal también. Bueno, ¿cómo llegas a Peñarol? ¿Cómo se da esta oportunidad y qué terminás pensando cuando te dicen, bueno, tenés la oportunidad de ir a Mar del Plata y ir a jugar a uno de los grandes campeones que tiene la Liga? Sí, la verdad que cuando me comunica mi representante que Peñarol estaba interesado, me llamó la atención, no porque estaba interesado, sino me llamó la atención, como vos decías, del club Peñarol, que es histórico y es un club grande en nuestra Liga. Entonces, cuando me lo comunicó mi representante, me entusiasmó y me puso muy contento la chance, aunque sea que estén interesados. Obviamente que después de eso hay un montón de cosas que acordar para llegar a un acuerdo de ambas partes, pero cuando empezó la comunicación con Peñarol, la verdad que fue una alegría inmensa para mí. Claro, bueno, se dio todo bastante rápido igual, porque en realidad se anunció hace unas horas solamente, pero ya tenía versiones extraoficiales de que estaba todo acordado y que faltaban algunos detalles solamente por pulir, que siempre por ahí quedan en el final, ¿no? Sí, 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 bueno, yo pienso que cuando de ambas partes hay voluntad y ganas se hace todo mucho más fácil. Bueno, ellos me comunicaron que querían que yo esté con ellos y de mi parte yo quería estar con ellos, así que creo que a la hora de, como vos decías, en los detalles terminar cerrando el contrato se hace mucho más fácil para negociar. Claro, claramente. Bueno, es un desafío importante desde lo personal, profesional, desarrollo y evolución de tu propia carrera poder dar este salto a Peñarol, no solo por lo que significa Peñarol, sino por el equipo que pretende armar, por la posibilidad incluso hasta de jugar un Interligas, digo, es como un escaloncito más para tu carrera. Lo tomo como un desafío muy grande, llegar a una institución tan grande, representar al equipo en la Liga y también en un torneo internacional como el Interliga, que se jugó al principio o antes de arrancar la temporada. La verdad que Peñarol creo que al ser un club tan grande compite en todas las competencias siempre al máximo. Después, bueno, obviamente creo que es una frase media hecha ya de que la temporada y todo te va poniendo en su lugar. Pero a simple vista, antes de arrancar, en cómo se está conformando el plantel, cómo transmite Peñarol lo que quieren, creo que Peñarol se está armando para competir tanto en el Interliga como en la Liga Nacional. Y eso es muy importante para mí, un equipo que aspira a tener extranjeros, que contrate gran cantidad de mayores y tenga también su 23 que puedan competir a la altura de los mayores. Eso es muy importante en la conformación del plantel para hacerlo largo en esta competencia. Y bueno, eso creo que también es un poco por qué mi decisión de llegar a Peñarol. En lo personal yo quería dar un salto de calidad y creo que Peñarol lo que me presentaba era ese salto de calidad que yo quería dar. Claro, bueno, para que no te sientas tan solo también se trajeron a Damián Pineda, que es un jugador también muy interesante y que Peñarol también le puede sentar bien para dar ese saltito de calidad. Sí, sí, bueno, yo cuando hablé con Hernán me preguntó, me consultó por la situación de Damián y bueno, yo le comenté lo que sabía y que después se pueda llegar a un acuerdo con él. Para mí es importante porque, bueno, más allá de que uno conoce a los jugadores de haberlo enfrentado y de haberlo enfrentado en otros torneos, en la última liga, ir con, desde mi lado, ir con Damián a compartir de vuelta equipo. Ya nos conocemos, hace cuatro temporadas que estamos juntos, va a ser un poco más fácil la ambientación y bueno, también para el equipo, para el juego. Nosotros ya sabemos, yo ya sé lo que el pelado puede hacer, él ya sabe cómo jugó yo y nos entendemos creo que bastante bien todos estos años juntos. Eso va a sumar a la conformación del equipo para dar el rendimiento máximo en lo personal y ayudar al equipo a ganar. Claramente, bueno, ¿cómo fue la experiencia completa de Sarate Basket? Porque también tenía que ver con un ascenso meteórico que ha tenido el club, el equipo, desde aquella liga federal, donde nosotros lo seguíamos enfrentándose con Unión de Mar del Plata, por ejemplo, hasta llegar a la liga argentina y poder ser campeón de un torneo tan difícil, ¿no? La verdad que lo de Sarate es respetable y es admirable porque, además, en el inicio de la liga, en su primera experiencia también en liga nacional, no desendonó en ningún momento, ¿no? Eso no es muy frecuente y no es muy fácil de hacer tampoco. No, sí, tal cual. Creo que lo que logramos con Sarate fue algo, no sé si histórico, pero algo muy difícil de lograr. Para la ciudad sí fue histórico porque creo que es el primer equipo que llega a jugar la liga nacional. Bueno, después de una temporada pudimos mantener la plaza también, o sea, creo que también en la ciudad y en la asociación lo convierte en algo histórico. Capaz que en el basque no, pero sí que en el basque argentino es muy difícil de lograr que se mantenga un grupo de jugadores, de cuerpo técnico, que se mantenga una base durante tantas temporadas, ir escalando temporada a temporada en categorías, porque nosotros el primer año lo jugamos el federal, no salimos campeones, pero sí logramos el ascenso, lo que bueno, yo en lo personal obviamente que me hubiese gustado salir campeón, pero el objetivo era ascender, entonces creo que pudimos cumplir el objetivo. Al primer año en la liga argentina llegar a la final del torneo también era un poco inesperado para el torneo, pero nosotros sabíamos que nos preparábamos para eso. Yo no lo pude terminar, pero gracias a Dios el equipo me dio el lugar para acompañar todo el torneo al equipo, y al año siguiente otra vez en la liga argentina poder llegar de vuelta a la final, que no es poco y es muy difícil, y bueno, en el segundo año poder lograr el ascenso y campeonato a la liga, la verdad que es difícil, porque es todo un torneo para un solo ganador, hay muchos equipos que se arman y aspiran para eso. Nosotros sabíamos que nos armábamos para eso, pero obviamente que después lograrlo lleva un camino muy largo y muy difícil, pasar por muchas situaciones que son difíciles de superar y también por muchos momentos buenos que son difíciles de mantener, pero creo que hicimos el mérito para llegar a la liga y nuevamente Sara te apostó a mantener la base en la liga nacional, que fue lo que hizo que ese largo camino sea positivo, que habremos llegado a la liga y otra vez a pasar nosotros, y creo que bueno, otra vez pudimos lograr uno de los objetivos, porque bien nosotros sabíamos que éramos debutantes en la categoría, que iba a ser difícil, pero cuando nos juntamos en la pretemporada dijimos que teníamos dos objetivos, uno era competir en todo el torneo de igual a igual y creo que lo pudimos hacer salvando algunos partidos que en el arranque capaz que nos costó un poco y algún que otro partido que no pudimos competir, pero después creo que durante todo el torneo pudimos hacerlo de buena manera y se cumplió ese objetivo. El otro objetivo que nosotros no habíamos planteado era clasificar a Playoff y quedamos ahí en la puerta. La verdad que estuvimos casi todo el torneo entre los 12, sacando al principio el torneo, pero después de la sexta, octava fecha creo que estuvimos entre los 12, hasta un poquito lo último que agarramos un bache y no pudimos cumplir el objetivo de entrar a Playoff, pero estuvimos a nada. Y creo que la temporada para Zárate la verdad que fue muy positiva y también como decíamos al principio, personalmente, individualmente para todos los jugadores. ¿Te esperabas el premio revelación de la liga? No, la realidad es que yo en lo personal no me enfoco en eso, pero una vez terminada la temporada se empezó a correr el rumor de los jugadores debutantes que había en la categoría y quién podía ser el ganador y bueno, me dijeron que yo estaba entre ellos, pero la verdad que traté de no llevar mi enfoque a ese premio, por si después no quedaba, la verdad que es un mimo y es algo lindo al trabajo que uno hace durante toda la temporada, pero bueno, creo que es mucho más que importante lo grupal. Una vez terminada la temporada la verdad que me puso contento recibir ese premio y uno lo toma con mucha felicidad, pero bueno, no me preparé para eso y no me lo esperaba. Una vez que llegó la verdad que traté de disfrutarlo ya en familia porque con el equipo no estaba, pero recibí muchos mensajes de mis compañeros y del equipo en ese momento, entonces es lindo, es algo lindo, lo disfruté en familia y con los mensajes de los compañeros que fue algo muy lindo. No me lo esperaba, pero siempre bienvenido sea. Sí, por supuesto que ayuda, aporta y reconoce lo que es el trabajo y el esfuerzo durante toda la temporada y toda una carrera, en este caso también. Y otro de los premios que tuviste fue participar en tu primer juego de las estrellas, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, ni hablar, la verdad que es como vos decís, es un premio al esfuerzo que uno hace durante toda la temporada, que capaz que eso no lo ve la gente, entonces recibir esos premios es también un poco de aliento para seguir por el camino que uno viene, que esas cosas también marcan un poco que se vienen haciendo las cosas dentro de todo bien. Después del juego de las estrellas también, la participación me invitaron y la verdad que me puso muy contento porque es un espectáculo lindo, yo nunca había concurrido aún y la verdad que haber estado ahí una vez, pasados los días, me puse a pensar y lo disfruté mucho, estar con jugadores históricos, o bueno, a mí me tocó estar en el banco de suplentes y el técnico era mañana, que es una locura. Algo que hoy en día sigo pensando, veo algunas fotos y la verdad que haber compartido, él en un momento se acerca al banco de suplentes, yo gracias a Dios estaba sentado en el banco de suplentes, creo que es la primera vez que voy a decir eso, gracias a Dios estaba en el banco, y contó una anécdota muy linda de un torneo de noción y también que estaba ahí, la verdad que compartir esas cosas y disfrutar de esos momentos es algo muy bueno. Obviamente compartir con jugadores históricos también, como el Chapu, como Paolo, me tocó compartir eso, me tocó enfrentarlo, pero con el Pichi me tocó compartir equipo, con el Pipo Gutiérrez, y después obviamente con las chicas y con los chicos que hoy están en un gran alto nivel, y es lindo compartir con colegas todo ese espectáculo que se hace y con la gente. La verdad que creo que fue un cierre lindo para mi etapa en Zárate, porque encima se hizo el juego ahí y pude disfrutar de eso también, del cariño de la gente de Zárate que me brinda. La verdad que fue algo muy lindo. Bueno, como te decía, lo de Magnano es algo que todavía no caigo, pero la verdad que lo disfruté al máximo y traté de escuchar y disfrutar durante todo el juego. Te ponen eje de dónde llegaste también, ¿no? Es como decir, es fuerte, pero también es decir, bueno, mirá todo lo que fui atravesando para llegar hasta acá y dónde estoy hoy. Estoy parado en el juego de las estrellas, con los mejores jugadores históricos de la liga, con los mejores de la actualidad, disfrutando de un momento tan lindo como es siempre el juego de las estrellas, estás en un lugar central, digamos. Sí, sí, bueno, como te decía, un poco el premio ese individual que no es tan importante en cuanto comparado a los colectivos, pero la realidad es que sí son importantes. Estar hoy ahí o haber estado en el juego también es un poco un premio al esfuerzo y te muestra dónde hoy uno está parado. La verdad que yo trato de mantenerme tranquilo y siempre seguir trabajando para mejorar temporada a temporada, ir siempre subiendo un poco los objetivos personales y obviamente una vez que se presenta, ir por los objetivos grupales. Pero bueno, yo me enfoco en este tiempo de receso, mejorar y ponerme objetivos personales que después ayuden al equipo. Y estar invitado al juego y todas esas cosas es como que te decía recién, te marca que por el camino donde estás transitándolo creo que es el correcto y también te ayuda a seguir por ese camino y a ir por más, obviamente. Creo que en lo personal no me conformo y siempre me gusta ir por un poco más. Como te decía, el tomar el desafío de Peñarol es tratar de dar un salto de calidad en mi carrera personal también. Entonces va todo creo que un poco de la mano. Claramente. Bueno, esperemos que el paso por Peñarol sea muy bueno, que pueda ser el que comande al equipo en definitiva y pueda seguir con ese crecimiento. En principio te agradecemos estos minutos, tomar un poco de contacto contigo y bueno, seguiremos hablando a lo largo de la temporada. Gracias por el tiempo, Lucas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y bueno, gracias por la bienvenida. Esperemos que sea una gran temporada para todos. Gracias al cariño de la gente de Peñarol, a periodistas, a todos, porque la verdad que todavía no llegué a Mar del Plata y el cariño que me están brindando es tremendo y no me paran de llegar mensajes. También un poco el desafío se toma por eso. De afuera se ve, pero bueno, ahora estar adentro y vivirlo es muy lindo. Así que dejame agradecerle también a toda la gente que está en contacto y me da la bienvenida. Bueno, periodistas también que me hacen llegar. Entonces agradecerle y bueno, nos vemos pronto y para cuando necesiten, acá ya estamos en contacto. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Lucas. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, Lucas Andújar, sí, nueva incorporación. Uno de los nuevos que tiene Peñarol.